¿Qué es el corrimiento Doppler? Hoy vamos a estudiar el efecto Doppler. ¿Qué es el corrimiento Doppler? Es el corrimiento relativo de la frecuencia de las ondas producida por el movimiento relativo entre la fuente productora de ellas y el observador que las escucha. Para entrar en materia, vamos a considerar la situación siguiente. Pensemos que en una recta horizontal hay un conejo que da brincos de un largo lambda de 3 metros el siguiente brinco igual que el anterior otro largo de ese tamaño el siguiente igual que el anterior y lo hace con una frecuencia f de 2 brincos por segundo. Es decir, brinca a razón de 2 veces por segundo. O sea que la frecuencia en efecto es de 2 Hz. La pregunta que nos hacemos es ¿Cuál es la rapidez del conejo? Fácil es con nuestros conocimientos de física elemental determinar que la rapidez del conejo es la longitud del brinco multiplicada por la frecuencia. Es decir, que es de 3 metros que tiene de largo el brinco multiplicado por los 2 Hz que son veces que esa dimensional por segundo nos da 6 metros sobre segundo. Es entonces muy sencillo calcular en este ejemplo la rapidez promedio que el conejo tiene a lo largo de la recta horizontal. Transformemos ahora un poco la situación y vamos al caso de ondas. Gracias.